Música Buenas talentoides, hoy vamos a ver como instalar lineaje OS, lineaje OS 14.1 en nuestro Xiaomi Mi 5S por cierto si es lineaje oficial para este modelo bueno como habréis visto antes de empezar el vídeo os habrá aparecido quizás una pantalla en negro con letras que ponen los requisitos mínimos los vuelvo a repetir y no preguntéis si no los cumplís pues no podéis instalar lineaje el primero de ellos es desbloquear el bolloader para ello pues os habré dejado una pestaña de start de youtube que podéis pinchar sobre ella y acceder al vídeo o también ahí abajo en la descripción del vídeo os dejaré el tutorial que publiqué hace un par de semanas luego tendremos que tener instalado el team win recovery project así que también os habré dejado antes una pestaña de estas de youtube para clicar y acceder al vídeo o también ahí abajo en la descripción del vídeo pues en fin accedéis a ese tutorial y listo si tenéis cualquier duda durante uno de esos procesos pues preguntad bien el siguiente paso sería descargar los archivos necesarios como siempre en la descripción del vídeo ahí abajo os dejaré todos los enlaces de descarga que sean necesarios veamos como podéis ver en la carpeta descargas lo que he creado ha sido otra carpeta donde he metido todos los archivos necesarios que vamos a ver ahora mismo el primero sería el paquete de google apps en mi caso el paquete pico ¿por qué ese paquete? pues básicamente porque es el de menor tamaño, menor peso y realmente yo tan solo necesito la google play store y listo si quiero una aplicación de google me la bajo desde la tienda de aplicaciones y ya está también os dejaré un creador de paquetes de google apps por si acaso os gusta tener todas las google apps y no bajaroslas pues bueno, eso a gusto al consumidor luego tenemos la ROM de lineaje, también os dejaré el enlace de descarga y por último el complemento para así activar el acceso root en esta ROM todos estos archivos lo podéis descargar mediante el propio smartphone lo podéis descargar desde el PC y transferirlo al smartphone mediante un USB OTG vía Android lo transferís, cable USB, como queráis, como os sea más cómodo este paso es opcional y yo no lo voy a realizar ya que voy a realizar una instalación en limpio desde cero sin copia de seguridad de aplicaciones ni cuentas pero si queréis hacer una copia de seguridad yo la haría mediante Titanium Backup que creo que es de las mejores aplicaciones para hacer una copia de seguridad y luego restablecerla en otro sistema operativo, en otro fork de Android veamos, para poder usar esa aplicación necesitáis tener acceso root si no tenéis acceso root pues hay otras alternativas en la Google Play Store echadle un ojo lo dicho, si tenéis acceso root la verdad es que yo usaría Titanium Backup también os dejaré el enlace de descarga de esa aplicación en la descripción del vídeo ahí abajo bien, ahora lo que vamos a hacer es entrar en el T-Win Recovery Project vamos a hacerlo de la manera nueva escuela o de la manera usuarios nuevos en MIUI que no es la de apagar, dejar un par de segundos y hacer la combinación de teclas vamos a hacerlo como alguno de vosotros me habéis comentado entramos en la aplicación actualizaciones pulsamos sobre el icono de la parte superior derecha, estos tres puntos y entramos en reiniciar en modo recovery y pulsaríamos en reiniciar ahora si, es más sencillo, pero es que no, soy de la vieja escuela así que bueno, vamos a acceder al T-Win Recovery Project mira que bien, así me viene de lujo explicar esto veamos en mi caso, ¿por qué me sale esto? me sale para que meta un patrón para desencriptar la data bien, esto me pasa porque hace un par de semanas ya instalé esta ROM para así probarlo un poquito y tal y al restaurar MIUI me salió esto es decir, si quiero entrar al T-Win Recovery Project si quiero iniciar el smartphone tengo que entrar, meter mi patrón como podéis ver aquí podemos elegir el tipo de patrón de 3x3, 4x4, 5x5 básicamente lo que pasa es que se ha encriptado perdón, la data he estado mirando y no he encontrado manera de quitar esta encriptación en fin, luego miraré en XDA ya que no he tenido tiempo y si veo alguna solución pues os dejaré como comentario destacado o alguna cosa así así que bueno, voy a meter mi patrón y ahora vemos mira tú que bien, también me ha salido esto a ver, lo más seguro es que no os salga la verdad, sí, ya sé por qué me ha salido porque actualicé ayer la última ROM de MIUI si os sale esto es muy sencillo pulséis en no mostrar nunca más si queréis usar el TeamWin Recovery Project en español a mí se me hace raro, pero oye quizás sea más cómodo pulséis en seleccionar lenguaje y nos vamos a ver si lo encontramos español y pulsamos en ok hacemos swipe para deslizar para permitir modificaciones y ya estamos dentro del TeamWin Recovery Project bien, ahora que vamos a hacer pues vamos a hacer una copia de seguridad de la ROM MIUI por si acaso nos da el venazo de querer volver a MIUI yo que sé, no os gusta el lineaje pues podéis volver para ello entraremos en apartado copia de seguridad y seleccionaremos los siguientes apartados es decir, os lo resumo así rapidito seleccionaréis todos los apartados menos caché ¿es necesario el apartado de recovery? no, pero ya que estamos lo hacemos una copia de seguridad total y listo veis que está inicio, recovery, sistema, imagen del sistema data y EFS bien, una vez hecho esto podemos, si queréis guardar esta copia de seguridad o en el almacenamiento interno como podéis ver si pulsamos en seleccionar almacenamiento nos daría opción a almacenamiento interno o memoria USB-TG si la tuviésemos insertada en mi caso pues ya que es el modelo de 64 GB de este Mi 5S bueno, el único que hay o el de 128 pues tenemos espacio de sobra para guardar esta copia de seguridad así que haremos un deslizar para respaldar y dejaremos que realice el proceso más o menos a mí son casi 10 GB de copia de seguridad suele tardar unos 250 segundos si no recuerdo mal así que bueno no creo que os meta este proceso en cámara rápida porque no es necesario bueno, como podéis ver ha tardado en mi caso 194 segundos sí, eso, casi los 200 o 150 más o menos pulsamos en atrás volvemos a pulsar en el icono de hacia atrás y lo que haremos será los wipes para ello entraremos en wipe o en limpiar en nuestro caso ya que estamos usando el Team Win Recovery Project en español entraremos en limpieza avanzada y lo que haremos será seleccionar los siguientes apartados los que estáis viendo Dalvik ART Caché Caché, Sistema y Datos así que bueno una vez seleccionados estos wipes lo que haremos será deslizar para limpiar y dejaremos que realice el proceso ya veis que tarda pues nada pulsaremos en atrás volveremos a pulsar en hacia atrás volveremos a pulsar en hacia atrás y ahora volveremos al menú principal del Team Win Recovery Project bien, ahora ¿qué es lo que haremos? pues bueno vamos a instalar la ROM y las Google Apps para ello entraremos en apartado instalar y bueno buscaremos donde hemos guardado la ROM las Google Apps y el complemento para tener acceso root en mi caso es en la carpeta como podéis ver descargas aquí la tengo ¿y qué es lo que haremos? pulsaremos en la ROM lineaje que es la segunda y pulsaremos en añadir más Zips y seleccionaremos el paquete de las Google Apps que en mi caso vuelvo a repetir es el paquete pico que es el paquete con menor peso pulsamos y hacemos swipe o deslizar para confirmar el fraseo y dejamos que realice el proceso primero instalará la ROM y luego instalará el paquete de Google Apps así que os voy a dejar en cámara rápida el proceso bien ya instalado la ROM y el paquete de las Google Apps así que ¿qué es lo que haremos? pues bueno pulsaremos en reiniciar sistema y quizás os salga esto es para que instale la aplicación del Team Win Recovery Project a mí no me interesa así que voy a pulsar en no instalar y dejamos que haga que realice el primer boteo tranquilidad ya que puede tomar de 3 a 5 minutos más o menos sí os voy a dejar el proceso en cámara rápida veis otra vez que en mi caso me vuelve a pedir que meta mi patrón ¿por qué? porque está encriptada la data lo he dicho si encuentro un tutorial o alguna solución fácil pues os lo dejaré como comentario destacado ahí abajo el primer comentario de todos vaya ¡Gracias! Bien, el primer boteo después de la instalación de la ROM y las Google Apps ha sido de unos 3 minutos y medio más o menos la pantalla de bienvenida la configuración de bienvenida pues no la voy a mostrar porque es muy sencilla así que vosotros mismos metéis el wifi de vuestra casa la cuenta de Google en fin lo que uséis Bien, para los incrédulos aquí tenemos LineageOS como veis la ROM viene muy limpita porque vais a ver las aplicaciones que vienen tan solo vienen las de Lineage y la Google Play Store y ya como a mí me gusta una ROM limpita ya que hemos instalado el paquete Pico si hubiésemos instalado otro paquete de mayor tamaño pues nos vendría más basura de Google perdón así que nada vamos a bueno si queréis ver vamos a entrar en ajustes nos desplazamos hacia información del teléfono y como podéis ver versión de Android 7.1.2 modelo Mi 5S vale pues vamos a apagar el dispositivo vamos a entrar en el Team Win Recovery Project y vamos a flashear el complemento para tener acceso root ya que en nuestro caso queremos tener acceso root si no queréis tener acceso root pues os saltáis este breve proceso bien ya estamos en el Team Win Recovery Project de nuevo quizás os habré metido el proceso de volver a entrar al Team Win Recovery Project en fin en cámara rápida no tiene mucho misterio es apagar el smartphone mantener pulsado a la vez subir volumen y la tecla on off durante unos 4 o 5 segundos os entrará en el logo de carga la pantalla carga del Team Win Recovery Project si en mi caso como me pasa esto de la encriptación de la data pues me salta para que meta el patrón la verdad oye es que no está nada mal me gusta es una seguridad extra que tiene que tiene el smartphone así que bueno así es el proceso que vamos a hacer ahora instalar el complemento para tener acceso root así que que es lo que haremos entraremos en instalar y por defecto siempre se nos va a quedar en la última carpeta que hemos abierto en el Team Win Recovery Project en mi caso es en la carpeta descargas dentro hay una carpeta que se llama los Mi 5S que es lo que haremos pues pulsaremos sobre el primer archivo que es el addon su 14.1 es decir el complemento para tener acceso root en lineaje pulsaremos haremos deslizar para confirmar el fraseo y ya veis que es muy rápido pulsaremos en reiniciar sistema nos volverá a salir esta cosa se puede desactivar desde el Team Win Recovery Project pero ahora no tengo ganas así que pulsaremos en no instalar y dejaremos que realice el boteo y bien si en fin ya tenemos acceso root y si hubiésemos hecho la copia de seguridad con Titanium Backup pues podríamos restaurar las aplicaciones y cuentas si no habéis usado ese método pues en fin usad la aplicación para restaurar que hayáis usado para hacer la copia de seguridad eso os lo dejo a vuestro gusto veamos damos por supuesto de que en fin ya tenemos todas nuestras aplicaciones a nuestro gusto lineaje todo muy bonito con nuestro fondo con nuestros tonos de llamada en fin todas las fijadas que queramos pensar ¿qué es lo que nos faltaría? pues sería calibrar la batería así que no te apagues pantalla muchas gracias aquí os estará apareciendo el tutorial explicando cómo calibrar la batería método 6000 ese es el que uso yo si no os gusta usad el que más os guste también os lo dejaré ahí abajo en la descripción del vídeo así que bien esta parte del tutorial ya está terminada así que ¿qué nos falta? pues imaginaos que no os gusta lineaje que lleváis una semana y la aborrecéis que no que no pues vamos a ver cómo volver a MIUI así que nada vamos a volver al TeamWin Recovery Project de nuevo y os voy a explicar el proceso bien ya estamos en el TeamWin Recovery Project ¿qué es lo que haremos para restaurar la copia de seguridad de MIUI y así pues poder volver a la ROM que más nos gusta del mundo y que no es para infieles pues bueno entraremos en apartado limpiar o wipe si tenéis el TeamWin Recovery Project en español entraremos en limpieza avanzada y pulsaremos seleccionaremos los siguientes apartados estos que veis aquí Dalvik, RT, Cache Cache, Cache, Sistema y Datos ¿y qué es lo que haremos? swipe o deslizar para confirmar bueno para limpiar y dejaremos que realice el proceso una vez hecho esto pulsaremos en atrás volveremos a pulsar en atrás otra vez en atrás y ahora estaremos en el menú principal del Recovery ¿qué es lo que haremos? pulsaremos entraremos en el apartado Restaurar y seleccionaremos la copia de seguridad que hemos hecho anteriormente al principio del tutorial que es esta la última ROM de Xiaomi.com última a día de hoy cuando estoy grabando el vídeo pulsaremos sobre ella veremos que tenemos todas las opciones seleccionadas y lo que haremos será deslizar para restaurar y dejaremos que restaure la copia de seguridad por cierto mientras se restaura comentaros una cosa cuando hayáis restaurado la copia de seguridad de MIUI os va a tocar igualmente calibrar la batería así que en la descripción del vídeo como os he comentado antes tendréis ese tutorial porque si o si lo vais a tener que calibrar ya os lo digo bien cuando haya acabado en mi caso ha tardado 226 segundos pulsaremos en reiniciar sistema otra vez nos sale el pesado este pulsaremos en instalar no queremos tener la aplicación del TeamWorker Coverage Project instalada no instalar y dejaremos que realice el primer boteo en mi caso si me va a volver otra vez a pedir el patrón lo dicho ahora luego me meteré en buscar a ver un tutorial sencillito bueno y aquí tenéis que ya hemos restaurado la copia de seguridad y como pues se ha quedado como siempre como tenía mi ROM de MIUI así que nada ahora a volver a disfrutar de MIUI lo dicho cuando restauréis la copia de seguridad os tocará calibrar la batería lo dicho antes siento ser pesado pero ahí abajo en la descripción del vídeo os dejo el tutorial así que nada ya está duda ¿vas a hacer review de lineaje OS para el Xiaomi Mi 5S? no y os voy a decir porque porque llevo 7 semanas creo que 6-7 semanas si 7 semanas con el Redmi 4X y bien no lo he pasado mal la verdad porque la batería es un gusto pero quiero disfrutar de MIUI en un gama alta así que no voy a hacer review si queréis la probáis lineaje sacáis vuestras propias conclusiones la disfrutáis y si no volvéis a MIUI eso os lo dejo en vuestras manos y otra duda que me hacéis otra pregunta que me hacéis es oye ¿cuándo vas a traer al canal el Xiaomi Mi 6? tenemos ganas de una review por parte tuya muchas gracias por cierto pues no depende de mí a ver en parte sí que depende de mí yo ya lo he pedido dos veces la primera se me negó porque era nada más salir y estaba caro algo normal porque se paga la novedad y también que no me lo van a enviar siendo un canal tan pequeño como es el mío eso está claro se lo envían a otros canales más grandes esto es un negocio las cosas como son las tiendas chinas tontas no son entonces ahora que ha bajado de precio y que está a un precio más o menos bien asequible vamos a decir entre comillo asequible pues yo ya lo he pedido y estoy esperando respuesta que me dicen que sí pues el siguiente smartphone que veréis aquí en esta mesa es el Xiaomi Mi 6 y le haré pues lo típico de siempre una review una comparativa tutoriales lo tendréis pues detallado al 100% como a mí me gusta así que nada lo he dicho si tenéis cualquier duda pues ahí abajo en la sección de comentarios dejáis vuestra duda comentario si os ha gustado este tutorial pues darle a like compartirlo aunque no hacéis ni puto caso en esto y venga nos vemos